El fin de semana nos acompañan hoy en el estudio, Fernando González Pacheco no se aguantó las ganas de ver los goles al lado de nosotros y Miriam Hernández, cantante chilena. Miriam, ¿nos van a ayudar o no nos van a ayudar? Que no creo. ¿Qué tal Teleordiencia Colombiana? Vamos con los goles millonarios, ganó el clásico jugado en Bogotá, mientras que en Medellín el vencedor fue Independiente Medellín. Se marcaron 12 goles para un promedio de 1.7, además volvió a perder el Cali como local, por cortesía del grupo IBG, Iván Botero Gómez y sus fábricas de muebles, los goles y las jugadas del domingo. Acá están. Este es el partido que le interesa a usted, había 40.000 personas en el Atenasio de Girardot para ver el clásico de rojos. Tuvo opciones Santa Fe, esta del Tren Valencia, buena tajada de Torres, esta otra del Tren Valencia, buena tajada de Torres, pero la victoria fue para el Independiente Medellín. La maniobra colectiva del Independiente Medellín, Zambrano, y el que convierte allá, se llama Darío Sierra. Le dicen el chusco, no debe ser por bonito propiamente, ¿no? Sierra. Típico fuera de lugar, eso sí se ve claramente. ¿Le parece fuera de lugar? Muy valioso. Ay, María.